Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y como no puede ser de otra forma, las empresas de la región de Murcia nos sumamos a ese grandía puesto que hemos demostrado ser piezas absolutamente básicas para que se respete el medio ambiente y que se crezca de una forma sostenible. Por lo tanto, es un día importante, un día que hay que conmemorar, un día en el que hay que participar también y hay que ser activo y dar a conocer, entre otras cuestiones, la importancia que las empresas han demostrado tener en materia medioambiental. De hecho, las empresas de la región de Murcia han duplicado su presupuesto en materia de la defensa del medio ambiente y el crecimiento sostenible. Eso es un dato fundamental y básico que a través de varios aspectos las empresas de la región de Murcia están llevando a cabo. Por lo tanto, compromiso total y absoluto con el medio ambiente compromiso con el trabajo que tenemos que llevar a cabo en ese sentido y, desde luego, compromiso firme de todas las empresas de la región para que esta cuestión sea de vital importancia como lo es.